Hace mucho tiempo, entre las estrellas, existió una diosa que se sentía muy sola. Así que un día, mientras pensaba cómo superar su soledad, decidió crear con sus grandes poderes unas tijeras enormes y de un lindo color azul cielo. Con ellas, y de un solo corte, se dividió por la mitad, forjando con su otro yo la primera amistad verdadera de toda su muy larga vida. La diosa habitó en paz y armonía entre las estrellas, reinando con justicia. Pero un día, mientras recorría una parte inexplorada de su reino, una puerta misteriosa se abrió. Y dentro de ella, una bestia oscura se despertó. Con su enorme apetito, lo devoró todo a su paso.